De poca cosa estoy segura, pero sé que Jesucristo siempre irá conmigo Hay poca cosa que me gusta, pero de ti Jesucristo nunca tengo una duda Si tengo poco, tengo mucho, estoy contenta Botar la llave, estar contigo hasta la meta Estoy segura, tú eres Jesucristo y me quitas las preguntas Estoy segura en ti, estoy segura, tú y yo hasta el fin, estoy segura No me intimida decir que estoy segura, tenerte hasta el fin, más que segura Hasta el fin contigo no puedo volver atrás Sin ti no hay razón para cantar Yo solo primero amarte y solo cantarte Oh, tantas veces pensé que yo podía impresionarte Dar razones para yo enamorarte No puedo enamorarte Pero allí estabas tú Estabas tú Diciendo que me amas Siempre asegurándome que nunca fallas Que cuando estoy contigo todo es posible y todo va a estar bien No me intimida decir que estoy seguro Estoy segura en ti, estoy seguro Tú y yo hasta el fin, estoy seguro No me intimida decir que estoy seguro Tenerte hasta el fin, más que seguro Estoy segura en ti, estoy segura Tú y yo hasta el fin, estoy segura No me intimida decir que estoy segura Tenerte hasta el fin más que segura Estoy segura al fin, estoy segura Teוב�o yo hasta el fin, más que segura No me intimida decir que estoy segura Tenerte hasta el fin, más que segura ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Eso es algo! ¡Eso es algo! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Eso es lo que faltaba!